Fíjese que en este mismo tema no solo las madres y los niños indocumentados se quejan de los malos tratos en los centros de detención, hoy la comunidad transgénero revela los tratos inhumanos del cual fueron víctimas en las cárceles. Alberto Godínez tiene los detalles completos. El tratamiento que se le está dando en estos centros de detención a la comunidad transgénero, especialmente inmigrante, es una pesadilla. Son historias de terror las que cuentan que vivieron estas mujeres transgéneros en centros de detenciones de inmigración. Algunas chicas traían pelucas o esponjas y se las quitaban, las tiraban y nos humillaban. Y fue algo triste porque estábamos desnudas. Al parecer tenían mucho que celebrar el día de hoy la comunidad transgénero, ya que el gobierno promete hacer cambios. Va a haber centros de detención especiales para la comunidad transgénero y esos centros de detención van a tener capacitación especial y van a tener cierto personal médico especializado en tratar a la comunidad LGBT. Existe una historia de violaciones que han sido denunciadas, pero a pesar de las buenas noticias continúan con recelo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. De un papel escrito a que se plantee físicamente y se tome acción en hacerlo, creo que va a costar un tiempo, pero creo que estamos en muy buenas manos, estamos en la lucha. La comunidad gay, lesbianas y transgéneros estarán reenforzando reglamentos para que sean respetadas sus demandas. Y el día de hoy escuchamos las sugerencias y los testimonios de las mujeres transgéneros, que son ellas las que están viviendo estos abusos y detenciones en los centros de ICE. Para esta comunidad, a pesar de que ha sido un avance lo que ha reconocido el Departamento de Migración, ahora falta que lo pongan en práctica. En Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!